Sábado, 010 horas. Las películas que marcaron un rumbo están en tu canal de cine. Un cazador inglés, luego de encontrarse fortuitamente frente a Adolf Hitler en Baviera, decide asesinarlo, pero olvida cargar su fusil. El atentado falla. A partir de allí, será perseguido incansablemente por la Gestapo. Walter Pidgeot y Joan Bennett en El Hombre Atrapado, de Fritz Lang. Miradas, Fritz Lang, el sábado a las 010 por Inca TV, tu canal de cine.